¿Cuánto es lo que está acá? ¿Saben cuál es el tema de esta mañana? ¿Ya ven? ¿No? Bueno, a lo largo de todos estos domingos, la Iglesia está estudiando diferentes temas, ¿no? Y un tema muy particular que tiene que ver precisamente con uno de estos personajes que se mencionaron en esta mañana. Uno como un ejemplo negativo, a pesar de haber sido un hombre gigante en la fe, y otro que estuvo un ejemplo realmente positivo desde que nació, desde que vivió, desde que fue adolescente o joven, hasta que murió. Y yo quiero que podamos ver ahora un video y que vos puedas decir si cumple, atención, somos todos grandes, y vamos a ver si cumple con los requisitos de un video pornográfico. Si había silencio, ahora hay más silencio. Entonces, vamos a ver si cumple este video, vamos a ver con qué cosas, con los requisitos de un video pornográfico. ¿Por qué? Es un tema que hoy por hoy está avanzando a pasos gigantados y está resonando la mente y la vida de las personas. Antes, hace algún tiempo atrás, se hablaba que era un tema que, por lo general, atrapaba más a los hombres que a las mujeres. Se hablaba un 80% de los hombres y un 60% a las mujeres. Hoy, en cifras actuales, se dice que es muy parejo. Es exactamente igual cómo está involucrado tanto el hombre como la mujer en este tema que está despedazando la vida de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, muy, muy, muy mayores. Así que vamos a ver un video y, sobre todo, presta atención a la cara de las personas, de los hombres, en que aparecen en escena, ¿está bien? Entonces, la cocina es si cumple con lo que tiene que ver con un video pornográfico, ¿está bien? ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Cumple o no? ¿Sí o no? ¿Cumple con la consigna de un video pornográfico? ¿Por qué no? ¡Claro! ¡Le salió delante! ¡Es asqueroso! ¡Claro! No cumple para nada la consigna. ¿Por qué? La pornografía tiene una particularidad. Son filmaciones o videos o artículos de diario, de lectura, con la intención de excitar a la persona que lo está mirando. Eso es un hecho que usted tiene. Y esto está muy lejos de eso, ¿no es cierto? De hecho pensaba a ver qué va a pasar acá, pero no, es asqueroso, horrible. Todo el efecto contrario a lo que uno tal vez puede llegar a imaginarse. Pero yo cuando pensaba en esto, en este tema, que es el que tocaba en esa mañana, veía que es un tema realmente importantísimo. ¿Por qué? ¿Sabemos cómo se lo llama hoy en día la pornografía? La droga del milenio. La droga del milenio. La epidemia global. ¿Por qué crees que lo llaman de esta manera? Porque está instalado en todas partes. No es excepción de raza, de clase y de edades. En todo lado está metido. Si uno hace memoria, hace algunos años atrás, tal vez no era tan común como se suele ver ahora. Antes para poder ver algo desubicado, fuera de lugar, subido de tono o pornográfico, se podía ver a través de la revista y que uno podía llegar a tener en la escuela o pasársela de mano a mano y era muy difícil. Hoy en día está al alcance de qué? De la mano, de todo el mundo. ¿En dónde los podemos ver? En la televisión. ¿Qué más? Internet. ¿Qué otra cosa? Celulares. ¿Qué más? ¿Cómo? Públicamente, en los programas de televisión, en los programas de cable, está, pero a pedir de boca, en todas partes. Es algo que uno convive todo el tiempo y, lamentablemente, a veces empieza a acostumbrar. Como dice la Biblia, que a lo malo comenzamos a llamar qué? Bueno, tal vez no lo llamamos bueno, pero lo empezamos a aceptar. Empezamos a mirar programas que bailan por un sueño. Tal vez empezamos a mirar novelas donde, por lo general, siempre tienen la misma temática. Si vas en memoria, te vas unos años para atrás, sobre todo las hermanas mayores. Entonces, está siempre, la novela es la misma trama. La mujer pobre que sufre del marido que es malo, es maldito. Entonces, ¿el segundo qué hace? Espera que esa mujer pueda encontrar a alguien que la ame de verdad, o no. Sucede de esa manera, puede ser el sodero, el verdurero, el chofer, lo que sea. O al revés, el hombre que es buenísimo, que es un hombre que ama a sus hijos, y la mujer es mala, perversa, pía, viste, si manda con otro. Y uno dice, ay, qué brujo, ojalá que la, viste, inconscientemente, inconscientemente. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos aprobando, ¿qué cosa? El engaño, el adulterio. Inconscientemente. Eso nos va poniendo muy, muy, pero muy, muy despacito. Por eso Jeremías nos da una ilustración preciosa. ¿Por qué? Nos habla de que hay que poner un cerco a nuestra mente de caballo, a nuestra mente de potro salvaje. ¿Por qué? El potro salvaje tiene dos características, muy parecidas a su confusión a nuestro cerebro. En primer lugar, ¿sabes lo que hace el potro salvaje? Corre por todos lados. ¿Nuestro cerebro qué hace? También. Corre por todas partes. Lo segundo que hace un potro salvaje, ¿sabes lo que es? Es tener relaciones en donde quiere, con quien quiere, en cualquier momento y en cualquier lugar. Como nuestro cerebro, ¿eh? Tal vez no en forma física, pero tal vez sí virtual, a través de lo que vemos en internet, a través de lo que vemos en la televisión. ¿Qué pasa cuando el caballo no tiene ninguna yegua alrededor? Levanta la cabeza, el hocico, empieza a enfatear y tiene un gran olfato. Y huele y empieza a correr hacia el horizonte. Y una vez que encuentre una yegua, agarrate Catalina. ¿Por qué? Porque es animal, es el instinto. Pero muy parecido a cómo funciona nuestro objeto. Es el potro cerebro, funciona de esa manera. Corre todo el tiempo, camina, ¿eh? Y va en busca de lo prohibido, en busca de lo que nos pueda llegar a traer satisfacción, gratificación. ¿Por qué? Los seres humanos somos seres de necesidades. Necesitamos todo el tiempo. ¿Qué cosa? Alimento, comida, protección, abrazo, cuidado, sentirnos importantes. Pero también el placer sexual. Por eso tiene tanto éxito, tanto auge hoy en día, este tema. Voy a mostrar. Mirá si es importante esto. En la palabra de Dios, en casi todo el libro del Nuevo Testamento, aparece el texto respecto a esto. A la inmoralidad sexual, respecto al sexo, respecto a este tema que está pudiendo a la mente de las personas. De hecho, en Efesios, capítulo 5, si bien la Biblia no habla específicamente de pornografía, porque no habla específicamente, sí habla de que de inmoralidad sexual. Esa palabra inmoralidad, ¿a dónde viene? La palabra porneia. La palabra porneia viene, ¿sabes dónde? De la putrefacción de la estumba. O sea, que aquel que practica la inmoralidad sexual en cualquiera de sus ramas, ¿sabes lo que está haciendo? Está teniendo contacto con la podredumbre, con la suciedad, con la basura. Ahí viene la idea, el primer indicio de pornografía que tenemos acá en Efesios. El olor a la putrefacción de las tumbas. Que de hecho, ¿te acordás? El Señor le decía a los fariseos, ¿cómo? Sepúlculos. Sepúlculos blanqueados. ¿Por qué? Sepúlculos blanqueados. Se pintaban las tumbas para que ninguno de nosotros las pudiera tocar. Vamos a suponer, nosotros veníamos para la reunión. Estábamos cansados porque nos venían con el tío y sin querer nos apoyamos contra una tumba. La tumba era una piedra acabada donde se ponía otra piedra adelante, ¿no es cierto? Vos te apoyabas y te das cuenta de una tumba, ¡oh! y no te puedo creer. Tenías que volver a tu casa. Porque estabas inmundo, inmundo. Entonces, para que nadie se siente, se apoye y toque lo que estaba podrido, lo que estaba sucio, se lo pintaba de qué? De blanco. Sepúlculos blanqueados. Ahí viene esta idea. Entonces, me va dando la palabra de Dios algo que es sucio, algo que pudre, algo que da mal olor, que nos contamina y que nos separa de Dios. Tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Y tiene que ver con este sabor a lo prohibido. Y lo prohibido tiene que ver con esto de la pornografía. Y tiene que ver con lo prohibido, ¿por qué? Porque se hace en privado, se hace en secreto. Lo que se hace en privado, en secreto y que a Dios no le agrada, automáticamente nos genera culpa. Como al principio, ¿te acordás? Cuando la mujer y el hombre espejo, ¿qué hizo? Tuve miedo, me escondí y empezó a sentir culpa y se empezó a echar la culpa. Bueno, lo hacemos en privado, en secreto. Tenemos culpa. Y cuando uno tiene culpa, no quiere que nos descubra. Y por ende, comenzamos a vivir una doble vida. Y esta doble vida tiene que ver con esta imagen que estamos viendo ahí. ¿Las vas a ver? ¿Qué es el mío? ¿Se ve o no? Esto tiene que ver con esto que hablamos. El proverbio dice que los ojos del hombre nunca se satisfacen. Me parece fantástico que te pasas, que es triste, pero es real. Los ojos del hombre, del hombre y de la mujer, nunca se satisfacen. ¿Ves la imagen que está ahí? ¿Sí o no? No se alcanza a ver. Te lo voy a traer un poquito más cerca. Ahora, ahora está súper cerca. Ahora nos acercamos demasiado. Vamos a alejar un poquito. Es eso. ¿Sabes lo que es eso? Una barroa. Como un jay corta. Una barroa. La barroa tiene una particularidad. Ahí está, mirá. Pareciera una garrapata, ¿no es cierto? Pero es muy, muy, muy chiquitita. Muy, muy, pero muy chiquita. Mirála bien, ¿eh? Tan chiquitita que ataca a la abeja. Tiene que ser muy chiquita, ¿o no? Muy chiquita. La barroa. En realidad se denuncia como barroa destructor. Se encarga de destruir. Vamos a ver por qué. Ahí, mirá. ¿Me alcanzás a ver? Ahí está muy grande. Acá está arriba de la cabeza de la abeja. Ese es el ojito. Ahí está. Por lo general, la barroa se mete en la larva de la abeja. Y se esconde precisamente ahí en la celda antes de que se percule. Aquí es decir, antes de que se tape con miel. ¿Y cómo hace la barroa para meterse ahí adentro? Se esconde entre la comida. Es increíble, aunque no lo quiera buscar en internet porque es real. O sea, lo que hace es que se mete entre la comida para meterse ahí adentro y nadie la vea. Y como con un cañito, viste, como con un buzo, empieza a respirar. Se queda escondido. Escondido. Bien, bien escondida ahí en la barroa. Bien escondida. Cuando se empieza a acercar a la celda, se manda, se sella todo con miel. Y empieza a hacer el trabajo. ¿En dónde? Arriba de la larva. O si no, arriba de... ¿De qué? De la abeja más grande. Mirá. Mirá el tamaño. ¿Qué chiquita debe ser para que puedan caber tantas arriba de una abeja? Pero eso tiene una particularidad que es increíble, que llama poderosamente la atención. ¿Por qué? ¿Sabés en especial dónde se mete la barroa? ¿Dónde ataca? ¿Dónde tiene mayor éxito? En los sándanos, no en las abejas bureras, sino en los sándanos. ¿Cuál es el sándano? ¿Eh? Pero el que se caracteriza por no hacer nada, el que está libre. Exactamente. El que está libre, ahí es el más propenso a pescarse ¿qué cosa? La barroa. El más propenso a pescarse la barroa. Y lo que hace es algo que es espantoso. ¿Por qué? Lo empieza a debilitar. Le va chupando la sangre. En realidad es el líquido circulatorio. Lo que sería la sangre de los vertebrados. Le va chupando el líquido circulatorio. Le va sacando las proteínas, la vitamina. Y hace que empiece a perder peso. ¿Y qué pasa en las narritas? En las abejas chiquititas. Hacen que nazcan especialmente con el 40% menos del peso. Se debilitan, generan insectos inútiles. Deformación en las alas, en el cuerpo. Hace que tenga una parálisis aguda. Una parálisis aguda. Cuando se detecta barroa en la colmena, es terrible. Es extremadamente perjudicial. Es uno de los más grandes males que se detectaron hace 300 años. Algo tan chiquitito que se posita en la colmena. Es un experimento, una vez, donde se colocaron 10 barroas en una colmena. Y en 3 años aproximadamente hubo 10.000. Entonces, los preferidos son los ánganos. Pero a mí, ¿saben dónde están? Las colmenas que están desatendidas. Las colmenas están desatendidas. Y si no llega el apicultor a tiempo, se hace una cosa, se destruye. Terminan muriendo todas. Si no, está en la mano el apicultor. O muchas veces, ¿aí entre quién? Entre las mismas abejas que van comiéndose estos insectos. Se dan cuenta, detectan, que hay una amenaza dentro de qué? De la colmena. Y yo como pensaba en esto, decía, Señor, ¿qué es parecido que es precisamente a esto que estamos hablando en esta mañana? Cuando el pecado se mete en nuestra vida, algo tan chiquitito que no se ve. Hoy esta mañana toca la pornografía. Pero la pornografía, o el sexo, o las desviaciones sexuales en la Biblia, está puesta en el mismo lugar que la murmuración, que la crítica. Que cuando yo hablo de vos. Es más, de hecho, Satanás se caracteriza, ¿por qué? Por ser el gran, ¿qué? Acusador. ¿No es cierto? Satanás es el gran acusador. Cuando yo acuso a mi hermano, soy idioma. Soy acusador, igual que Satanás. ¿Ven qué interesante? Pone la misma expresión que acusador, que murmura, que critica, dentro de todo esto que estamos viviendo. Y se deposita como una barrua, algo que no se puede ver, como en la cabecita de un alfiler. Pero haciendo el trabajo muy, muy lentamente. Cuando te querés acordar, fuere toda la jornada y la vida de la hija. Pero pensando en esto, yo sí me gustaría ahora que nos podamos meter en una de las historias que está precisamente en esta galería de la fe. Y es un súper personaje. Alguien que si bien habló de esto, de la limpieza sexual, hay unos cuantos que se relacionan con esta letra y que habla de la santidad, de la integridad, de estar aparto y separado. ¿Quién puede ser el súper personaje que se caracterizó por ser fiel a Dios? José. José. José fue el máximo exponente. Y es el que vamos a ver esta mañana. Pero hubo alguien, muchos años atrás, uno de los personajes más viejos de la Biblia, que hablaba de eso, hablaba de cuidar los ojos, hablaba de tener integridad. De hecho, cuando arranca el libro que lleva su nombre, y que tiene un nombre muy cortito, que tiene una O en el medio, ¿cuál es? Muy bien, el supertexto. Job. ¿Cómo lo presenta? Job generoso va, que lo empieza a nombrar de una manera increíble, una presentación espectacular. Y no solamente cuando Job pasa por el texto que dice hice un pacto con mis ojos para no mirar a una chica, para no pecar con mi mente, sino que dice, trate de vivir de tal manera que si no es así, que si no es así, mi mujer se vaya con otro hombre y se apueste con otra persona que no sea yo. Mirá la integridad, la firmeza que tenía y el temor que tenía de él. Pero en este caso, tenemos a este muchacho que fue maravilloso, fue increíble, que se descartizó, creo, por esta, ¿no? Por sobre todo las cosas. Por favor, vení. Gracias. ¿Cuáles son los niños? ¿Vájido? Cuáles son los niños. Bueno, mientras se va prendiendo el caño, vamos a ver Génesis. ¿Te parece que vamos a meternos ya en la palabra de Dios? Génesis capítulo 39, vamos a ver rápidos. La idea es que en esta mañana podamos meternos adentro de la historia. Esta es la consigna que podamos meternos adentro de la historia, que es tan conocida, pero lo vamos a ver distinto. ¿Por qué? Porque nosotros en esta mañana vamos a ser protagonistas de esta historia. ¿Te parece? Vamos a verlo en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. El reciclo 1. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Mirá lo que dice, vamos a meternos adentro de la historia. Bueno, llevado pues José Egipto, potifar, oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Dios estaba con José, muy bien, y fue varón próspero, varón próspero. Y estaba en la casa de su abuelo egipcio, y vio su amo que Dios estaba con él, y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo gracia José en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó el poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa de Egipcio a causa de José, y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de ninguna cosa, de nada, solamente del pan que comía. Y era José, de hermoso semblante y de bella presencia, tenía una pinta barra. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y le dijo, yo, dormí conmigo, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, que aquí, que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa. Y puso en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me reservó, sino a vos, porque sos una mujer. José, ¿cómo pues voy a hacer yo este grande mal, y voy a pecar contra Dios? Y ella le hablaba a José cada día, y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa en ese momento. Y ella la agarró de la ropa, y le dijo, dormí conmigo. Entonces, él dejó su ropa en sus manos, y huyó, y salió. Ese es un pasaje increíble, porque viene después de una serie de eventos. La vida de José fue una vida muy agitada, donde tenía unos hermanos preciosos, maravillosos, que lo amaban con todo el corazón, ¿no? Lo quería el más chiquitito, y lo quería el más precioso de José, sí, para agarrar el cachetito, y todo el día lo besaban, le daban plata cuando vayan al kiosco, lo querían de una manera increíble. Un día el papá le dice, agarré a tus hermanos, a ver cómo están, si están bien en el campo, cuidando los animales. Y cuando él llega José, los hermanos, lo agarran y dice no. ¿Qué pensaron? ¿Seguro? ¿Vamos a matarlo o no? Sí, vamos a matarlo. A tal punto que pensaron matarlo, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Eh? Ahogando luego, lo tía dentro de un pozo para que se ahogue, para que se ahogue. Pero Dios preparó todo. ¿Eh? Solamente cuando el barro está por acá, empezaba a decir a los hermanos, muchachos, pare, se le está yendo la mano, saque un mes. Y los hermanos, no, y qué hacen? Muchachos, uh, mirá, tanta mala suerte, tenemos que, no hay agua. Mirá vos, es el preferido viejo, y encima acá no hay agua. Lo sacaron, lo vendieron, en ese momento que él no entendía nada, era un adolescente, lo llevan así, así como estaba, y caen en la casa de quién? El potifar. ¿Quién era el potifar? Dice la Biblia. ¿Quién era el potifar? ¿Quién era el potifar? ¿Él? Dice Faraón. ¿Qué más? ¿Quién era? ¿El capitán de qué? De la guardia. ¿En realidad cuál era el trabajo de potifar? Era verdugo, el jefe de verdugo. ¡Wow! Tenía un trabajo increíble. Se encargaba del espectáculo del pueblo. ¿Por qué digo del espectáculo del pueblo? Porque cuanto más hacía sufrir a una persona, más éxito tenía. La gente se juntaba para ver cómo sufría el criminal. Entonces, lo tenía en el espectáculo, castigándolo, y la gente, bien, dale, toma, para que tenga, dale. Y cuando el tipo estaba por morir, frenaba el castigo, lo revivaba, y cuando el tipo estaba de nuevo jugoteando, a darlo de nuevo. Cuanto más duraba el castigo, mejor. Ese era potifar. Pero, ¿sabes una cosa? Yo creo, personalmente, que tenía un tipo que tenía mucho tacto. ¿Qué quiere decir? Que se daba cuenta de las personas. Sabía qué clase de personas tenía adelante. Él tenía que castigar a los delincuentes. Y, por ende, mirando en los ojos, lo miraba, ¿no? ¿Sabe un carista? Como todos los que están acá, tienen cara de cuatro o cinco. Lo miraba. Fue ese cabrón, porque tiene cara de los peligros. Lo miraba a los ojos, o sea, esto, hay algo. Pero cuando veía a José, era distinto. ¿Por qué? Porque no solamente lo dice la Biblia, sino que dice Potifar, veía que Dios estaba con él. Lo veía a José y dice, che, este pibe tiene algo diferente. No sé qué, pero tiene algo distinto. Y la Biblia lo llama presencia de Dios, que es lo que vos y yo tenemos que buscar, mostrar a cada momento. La presencia de Dios se tiene que caracterizar en nuestra vida. Y su amo lo veía, veía que había algo distinto en él. Algo diferente de la Biblia. Un tipo que estaba acostumbrado a tratar con delincuentes. Este pibe distinto. Lo puso como jefe en su casa, hasta que llegó un momento muy particular. No vamos a detener demasiado en la historia, pues, la historia más linda de la Biblia, la persona más maravillosa de la Biblia, cuando llegamos al siglo, el primero que lo va a hacer me va a hacer yo. Me encanta la historia. Pero en un momento particular, donde después de tanta preocupación de tristeza y tal vez de desilusión, empezó a crecer en su trabajo, lo puso como jefe de los esclavos ahí en su casa, aparece Potifarra. ¿Quién era Potifarra? La chica le gustaba la fiesta, la farra. Entonces, lo vio, vio que estaba José gustando el piso, imaginando y lo va, una túnica, el cuero, todos los musculitos brillantes. Y pasaba ella caminando. ¡Ay! ¡Perdón! Y cuando lo vio, ¡ay mamita! ¿Cómo era? Era hermoso, tenía una pinta bárbara, una pinta bárbara, una espada chiquitina. Lo miró y en ese momento quedó cautivada. Y él siguió, liqueando en el piso, grabado. Agarraba la franera, viste con el piso, y la estudiante tenía hace una meta, la tablita de la barba. Yo no pasé, fue en el tambor de... Entonces, nos callaba el chiste de mí, bueno, todo el lado. Agarró, se liqueaba acá la tabla de la barba, y así, y dice que lo vio. Y un día esta mujer potifarra se acerca y dice, José, vamos a hacer junto la hora silenciosa. José, ¿qué dijo? ¿Le dijo eso? No. No. Me dijo José, José es un muchacho tierno, lindo como vos, y dice que está solo, está bien eso tu mamá, vamos a dormir así esta. ¿Le dijo eso? No. ¿Qué le dijo? No. 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 Vamos a acostar y vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien. Ahora vamos a pensar, un muchacho, un jovencito que tiene la hormona full, que está haciendo el orbulito acá en el pecho, que estaba creciendo, que estaba lejos de su casa, sin mami, sin un hombro para llorar, y esta chica le dice, José, vamos a dormir, vamos a la cama. Sabiendo tenía la posibilidad de poder seguir trepando, o tener un buen momento, pero acordate que lo buscaban las personas de gratificación, pasaba bien. ¿Qué pasa cuando vos te comés un buen churipán, un buen asado? Un postre. Buenísimo, ¿no? Esa expresión sale larga como que eso es placer, gratificación. Bueno, José lo mismo, vamos. ¿Y entonces qué le dijo? Que no, pero ¿por qué no? Le dijo, Abby, no, no. ¿Por eso? ¿Era terminado? ¿Era una momia? ¿Era de piedra, José? Le dijo, ay, chan, chan, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía temor de Dios todo el tiempo. Me encanta, me encanta el versículo 9. El versículo 9. ¿Qué dice? ¿Cómo? Pues, haría que yo esté grande mal y que sería contra Dios. Vos sos un mujer. O sea, me encanta porque José está diciendo, primero no voy a lastimar a Dios. No voy a lastimar al otro, a mi prójimo. O sea, ni a potifar, ni a potifarra. No, porque vos no me correspondés. Tenés dueño. Tenés dueño. No te puedo ni siquiera mirar. Tu cuerpo no es mío, es de otro. Y yo tampoco voy a pecar a Dios, a lastimar a Dios. No voy a pecar a ningún traer, ni contra él, 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 ni contra él mismo. ¿Qué debe ser? Porque en un mundo, en ese momento, el sexo era algo que estaba, pero, entabezando el ranking de popularidad. ¿Por qué? En ese momento, en ese tiempo donde sucede la historia de José, había algo que se llamaba la fiesta de la embriaguez. ¿Por qué la fiesta de la embriaguez? Porque era un tiempo, una fiesta que duraban varios días, en donde se encargaban de qué? Tomar y de tener sexo, relaciones sexuales. Era una fiesta que no fallaba, era la favorita. Donde había fiesta, hostia, donde valía todo, valía todo. En ese momento, ahí estaba José, cuando para todos era normal, él te decía, no. Era normal, la fiesta de la embriaguez. De hecho, se hace una cosa, se descubrieron momias de ese momento, con un gran contenido de tabaco y de cocaína. Todo completo, sexo, droga y román, román. La tenía todo igual que ahora. Igual, igual, ¿eh? Y él dijo que no, fue una situación muy particular. ¿Era así, potifarra? ¿Sí o no? Si esta chica a la que estamos hablando fuera de esta manera, al menos para mí sería muy fácil decir que no. Salía acá, asqueroso, ¿no es cierto? Como vos decís, no la toco ni con un palo, ¿eh? Impresión. No era la mujer barbuda del círculo. No era así. Si no hubiera sido, tal vez, un poco más fácil. No hubiera necesitado una ayuda extra. Había una particularidad. Eran mujeres hermosas. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que ser una mujer hermosa? Porque era una mujer de un funcionario. Y la Biblia nos habla precisamente de esto. Cuando alguien importante, un funcionario, un rey, un faraón, tenían que buscar mujeres y elegían dentro de las mejores. De su pueblo y las que tenían en otro lugar. Y la tenían un tiempo preparándola. Sacándole los bigotes, preparándola, las uñas, las manos, los pies, convirtiéndola en una princesa. Y había ahí como una especie de fila y cada uno elegía la chica más linda. La más linda para lo más importante. Después se acababa. Poco te quedabas con lo que te tocaba. Pero la más linda la elegían los que tenían una gran responsabilidad. Y era el hombre muy importante. Entonces, esto es para pensar. Por eso está bueno cuando uno era para Dios, meterse dentro de la historia. Él dijo que no. No fue la mujer valuda. Sino porque se anteponía a su deseo la voluntad de Dios. Lo que más me importa a mí es no enojar a Dios. Hacer lo que Él quiere. A pesar de lo que podía llegar a venir. Dice en la Biblia que esta mujer le dijo esto. Es un momento particular. Imagínate la escena. ¿Por qué? Porque esto es pornografía en vivo y en directo. En nuestro tiempo hay que recurrir a la computadora, a la televisión, a la revista o al celular. En este momento vive en directo. Pero dice la Biblia que cada día... Fíjate que es interesante. Me dice una vez. José dijo, no, se acabó. Dice, cada día... No sé si le trata atención a eso. Cada día. O sea, durante muchos días venía la invitación. Hasta un día muy especial. ¿Qué sucedió? Esta mujer. Afuera, todo el mundo tiene un feriado. ¡Yuhu! Se fueron todos. En la cocina. En la cocina. ¿Segura? Afuera. ¡Yuhu! Se fueron todos. Pero ella sola, sola, sola. Sola. ¿Y quién más? José. Cuando viene José, ella le hace una propuesta especial. Lo que vimos recién. ¿Y qué le dice? ¿Eh? Póngale acá. Y esto precisamente, lo que tiene que ver lo que estamos hablando de esta mañana. Si bien, cuando no pornografía, el contacto no es físico con otra persona, si lo es mental, y lo que... ¿Por qué? ¿Qué dice el señor Tabarás? Cualquiera que... Mira. ¿Qué está mal? Mirá. ¿Pero cómo dice el texto? Cualquiera que qué. Mira a una mujer, la codicia, la mira, con orgullo, se le imagina vestida de determinada manera, o de vestida, ¿qué dice? Ya. Aúltero. Es lo mismo que se hubiera acostado. Es lo mismo que se hubiera dicho que sí. Que sí. Por eso mirá qué terrible, qué importante que es esto. Pensar en esta situación. ¿Qué es lo que él pudo decir que no? Ahora yo te pregunto. Es difícil, en este mundo en el que estamos, poder ser puros, poder ser santos, sí o no. ¿Es difícil o no? La verdad. Hay un sí medio tímido. ¿Sí o no? Es difícil. ¿Es difícil? Es difícil. Es difícilísimo. Ahora yo te pregunto, ¿se puede? ¿Se puede? Es muy difícil, pero se puede, se puede. Hay que estar atento a esto, que comienza con una barroa que se va pegando en nuestra mente. Tal vez estamos en esta mañana acá, y vos tal vez tenés algún ministerio, tal vez sos músico, sos maestro comunical, te encargarás de regar las plantas, de poner el sonido, está como de la silla. O sea, tal vez como muchas veces yo, parado acá delante, y venía acá a la iglesia, bueno, qué cosa, para barroa pegadamente en mi corazón. Vos no lo veías, pero Dios sí, tal vez en la actividad pública, ¿sabes cuántas veces? Con vergüenza, ¿no? ¿Sabes cuántas veces? La clase pura dominical, tocar la música, una iglesia chica, vos tenés que hacer de todo. Y hacía de todo, con mi cabeza te infectaba de barroa. Y a veces el cartón se me pega, en la semana también. Pero si es una cosa, ahí tira la picultora maravillosa y dice, señor, sacame esto de la mente, ¿eh? Sacame esto de la mente, ¿por qué? Porque empieza a venir que es la disnutrición, ¿eh? La disnutrición, la parálisis, esto lo que produce es tristeza, angustia, culpa. Y como es algo privado, no se habla, no se habla. Y esto, finalmente, de lo que se trata esta palabra, ¿qué significa pornografía? ¿Escuchamos, no? ¿Cómo? Multifacción. Multifacción, muy bien, es el origen de donde viene la palabra de la Biblia. Pero, ¿sabes dónde? Arranca. Arranca acá, de la división de estas dos palabras. En realidad, nació de una persona que escuchaba cuando las prostitutas se juntaban en una casa a contar las experiencias que tuvieron durante la noche con sus diferentes clientes. Y hubo alguien, un enfermo que no tuvo mejor idea que empezar a escribir los relatos de lo que contaban estas mujeres. Y estos relatos que escribían, ¿qué hacían? ¿Eso a qué? A pasar. A pasar, de mano en mano. Y nunca se imaginó el éxito que iba a tener. Nunca se imaginó el éxito que iba a tener. Entonces, porno es lo que significa chanchada, suciedad, porquería, chanchada, inmundicia. Eso es lo que significa porno. Y la 10, escritura. Es escritura de las porquerías, de las chanchadas, de la suciedad o de la inmoralía que practicaban las prostitutas en ese momento. Esa es la idea de la palabra. Todo lo relacionado a lo que pide mal olor, a lo que sucia, a lo que contamina. Esa es la tipología de la palabra. Pero uno cuando habla de esto, bueno, ¿pero qué tiene malo? ¿Cómo puedo salir de esto? Tal vez muchos de los que están acá tienen problemas con esto. Porque aproximadamente el 80% o más dicen que tanto hombres como mujeres están involucrados en esto. Tal vez aquellos que tenemos en el Señor del Corazón, luchamos más en menor escala, en menor medida o tal vez en menor porcentaje. Pero seguramente en esta mañana la persona que esté involucrada en esto es un pecado que es solitario y que va, como decíamos recién, nos va paralizando. Dios no puede disfrutar la vida plena y abundante. Hace que uno no se sienta completamente feliz. Y esto es que uno no se sienta feliz a propósito, tiene que ver con esto que sucede cuando uno mira lo que no corresponde. Cuando uno está delante de la pornografía. Porque la idea es no solamente ver que a Dios no le agrada, sino el por qué. Porque en la palabra de Dios se contamos un montón de no. Pero un montón de no no es por caprichos de Dios, sino para nuestro beneficio. Atrás de esto hay resultados beneficiosos para nuestra vida. Cuando uno tiene relaciones sexuales, una persona que no es su esposa, o virtualmente, se desprenden dos hormonas. Una de ellas es la oxitocina. Es la hormona que se desprende, ¿sabe cuánto? Cuando la mamá le da la pieta al bebé. Se llama la hormona del cariño, de la ternura, del afecto profundo y de la unidad. Y pensando en esto, nos vamos a Génesis. Por tanto, el hombre que dice, va a dejar al papi y a mami, ¿y qué? Se va a unir. No solamente se va a unir entre los dos y van a hacer una sola carne. Sino que se va a unir con esto íntimamente en la cama, en las relaciones sexuales, pero también hormonalmente. Cuando uno está a punto con su esposa y tiene su momento íntimo, se desprende esta hormona. Que hace que uno se sienta confiado y seguro. Seguro. Hay confianza. Cuando se pierde esta hormona, ¿por qué? Por la promiscuidad que hay y que todo vale. ¿Y qué tiene de malo? Vos ves en la revista a fulana que se separó con un chico, pero ahora está de novia. Y los programas de chiveto, qué lindo. Apuesta de nuevo al amor. Bueno, esas personas van apostando de nuevo al amor. O aquellas que están durante el tiempo mirando el internet. ¿Qué es lo que sucede? Se va liberando esta hormona. De la seguridad, del afecto profundo. De la ternura y de la confianza. Vos fíjate cómo es el hombre. No pudre, pero a la vez traté de poner parche. Si meto un spray nasal con esta hormona. Para que el hombre vuelva a sentir, ¿qué? Confianza. Hablaba con un compañero de trabajo respecto del tema. Me decía, vos sé que tenés razón. Él se separó hace un tiempo y empezó a vivir la vida loca. Dice, estoy cansado, ya no siento nada. Pasa a ser simplemente un acto biológico. Lógico. Se libera la hormona. Por eso dice, no te conviene. Hay un beneficio. El sexo solamente es por hablar de los cristianos. Es un tema nuestro. Fue creado por Dios. Para nosotros. No solamente para tener bebé. No solamente para unirnos hormonalmente. Sino para disfrutarlo y sentir placer. Porque cuando la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes a qué se refiere? No solamente en cuanto a nuestra manera de pensar. De amar al otro. Sino ser creativo. Creativo en la intimidad de nuestro matrimonio. Pero no con lo que yo veo en esta mente. Sino con la creatividad que me da tener la mente de Cristo. Y eso es fantástico. Uno poder hablar de las cosas que uno puede ya disfrutar. Es algo que no tiene precio. Hablar con las cosas. ¿Cuáles son aquellas cosas que uno disfruta? Que la hacen bien. Que produce satisfacción y gratificación. No tiene precio. Por eso Dios dice no. No te conviene. Porque hay un beneficio. El resultado es mayor. Mucho más grande. Mucho más grande. Pero también había otra segunda hormona. Que no es la adrenalina. ¿Sabes cómo funciona? Igual que la computadora. Porque hay literal. Es el químico de la memoria. ¿Qué hace? Cuando uno vive una experiencia altamente emocional. Como cuando ve una imagen. O tiene las relaciones sexuales propiamente dichas. ¿Qué hace? Ese químico copia esa escena, esa emoción. ¿En dónde? En nuestra mente. Y vos después te vas de casa y te llevas eso a tu cama. Y te vas llevando a todas las imágenes que vos vas copiando. En internet o en la cama con otra persona. En tu mente. Por eso mirá que es sabio que Dios cuando dice no. No te conviene. ¿Qué es sabio que fue José cuando dijo no? Yo no quiero que se me pegue ninguna otra imagen que no sea la de mi propia mujer. No quiero que se me pegue ninguna otra imagen. Yo quiero sentir confianza con la mujer que amo. Dios por eso dice que no. Cuando dice que no es por algo. Es para que la gratificación va a ser mucho mayor. Pero ahora seguramente vos decís, bueno, ¿y yo ahora qué hago? Yo llegué hasta acá, a este lugar y estoy hasta acá. Sumergido en este pecado. Que no tengo oportunidad, sí hay oportunidad. Si no tendría sentido contarnos en esta mañana acá. No unimos. El Señor nos da oportunidades. El Señor nos restaura. Significa restaurar, volver al estado original. Como si nunca hubiera pasado nada. No hace falta que no es inmune por ahí. El Señor nos vuelve la confianza. Nos vuelve las hormonas a su lugar. Pero cuando uno decide, poden ser aseo. Tengamos la edad que tengamos, ¿no? Tengamos la edad que tengamos. Esto lamentablemente es un mal que pega, como decíamos al principio, en chicos, en nenes, en adolescentes, en jóvenes, en mayores, adultos y viejitos. No discrimina la edad. No discrimina la edad. Por eso es tan importante ir a la fuente y saber que todo esto es preparado por lo que está acá. Es un plan diabólico. ¿Por qué? Porque además tiene que ver con el modelo que nosotros vamos mirando. El ser humano tiene una gran capacidad de adaptarse a los modelos, a las situaciones y a los periodos. ¿Por qué digo esto? Si nosotros nos vamos a los siglos pasados, la verdad cuando los pintores tenían que pintar mujeres. ¿Cómo eran esas mujeres? Esas chicas. ¿Recordeta? ¿Eh? Recordeta. Recordeta. Exactamente. Tenían como si fuera el cuerpo a mi abuela. ¿Eh? ¿Cuándo? Así. Con forma de pega, extra, 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 super extra, larga. Si escucho lo que está acá. No vamos a hacer porque tenía otras chochas. Pero bueno. Pero era lo que estaba. El hombre a mujer está acomodado en ese periodo. Pero ya pasaba el tiempo. La idea de 1820. Más o menos. ¿Qué dijeron? No. Ese modelo no va. El modelo de la abuela no va. Ahora vamos a la tía. Bien flaquita y chatita. ¿Eh? Más o menos. Si vos lo mirás de modo es interesante. 1820 de esa forma. Van pasando los años. Y en 1860 no. Mejor cuanto más bubis, mejor. Cuanto más grande, mejor. Y van pasando los años. En 80, 90. En 80, 90. Cuanto los pechos y las cuadras más grandes, muchísimo mejor. ¿Y quién lo dice eso? ¿Quién lo dice eso? Antes decían que el pecho y la de una mujer entra en una copita champagne. Ahora, ¿eh? En una palangana. Oficial. Va cambiando los modelos que te va a poner. Eso es tan importante que veamos esto. Me parece fantástico que la iglesia abre este tema. Un domingo va a estar toda la familia. Bueno, no es solamente un tema para hablarlo con el matrimonio. Aunque hay temas específicos de matrimonio para hablarlo en otra oportunidad. Pero es un tema para toda la familia. Chicos, chiquitos, como los adolescentes. Es fantástico hablarlo en la iglesia este lugar. Y es maravilloso que los pastores hayan querido hablar de este tema. ¿Por qué? Porque nos habla de cuidado. De aprender respecto de esto. Los modelos que Satanás nos pone es mentira. Mismo los actores. Son actores. Son actores. Las relaciones sexuales no duran media hora o 40 minutos como se puede ver en Internet. Los cuerpos. Son cuerpos mentirosos. ¿Vos sabés que se hacen casting? La idea de esta mañana es que vos podés darte cuenta por qué nuestro querido Dios y maravilloso Dios nos dice que no. Nos enseña que no. ¿Por qué? Para nuestro bien es para darnos cuenta que es mentira. Mentira. Fíjate cómo nos cambiamos. Copiamos esos modelos. ¿Qué vos ves? Son chicas superadas. Y esos muchachos que vos ves con el súper pene gigante. Se hace un casting. Y no es lo normal. Lo normal es tu cuerpo y el mío. Lo normal es lo que vos y yo tenemos entre medio de las piernas. No lo que vemos. Pero ¿sabés lo que dice? Esto es lo que vale. Esto es. Esto es. Por eso, además de tener esas ideas pegadas en nuestra mente, empezamos a sentir complejos. Vamos al baño. No hay puh. Y esto puh. Y empezamos, complejamos. A tener insatisfacción y conformidad con nuestro propio cuerpo. ¿Sabés por qué? Porque estamos metiendo cosas que no tienen que ver con lo que Dios piensa y quiere para nosotros. Y de nosotros. Lo normal es tu cuerpo. ¿Te diste crees alguna vez al Señor por tu cuerpo? Por todo tu cuerpo, ¿eh? Desde estos chiquitos pies, de tus partes íntimas, hasta el último pelito de la cabeza. Todo fue diseñado por Dios. Sin embargo, nosotros, ¿cuál dice el modelo último? Es ese. El modelo es el que Satanás nos mete, que tal vez lo pone el mundo, no sé, con diferentes modelos. Y es lo que hace que uno después, cuando viene por ese novio, inconsciente. Porque esto es inconsciente, inconscientemente es un queso. ¿Eh? El grande cuerpo, el cuerpo exagerado, el cuerpo grande, cola, que tengo, uh, mirá. Bueno, tiene que ver con el modelo interno que yo voy copiando afuera. Y lo que estamos casados es lo mismo. Por eso yo te decía recién que los seres humanos tienen esta facilidad de adaptarnos a los periodos. Entonces, qué bueno sería tener solamente, limitar nuestra vista a nuestra esposa, nada más. Esposa, esposo. Si uno adapta nuestra mente a nuestro esposo, a nuestro esposo, todo el tiempo, ¿sabes una cosa? Nos vamos a acostumbrar de tal manera que lo mejor y lo normal va a ser lo que tenemos en casa. Tan sencillo como hace. No voy a necesitar mirar o querer o desear otra cosa afuera. Voy a dar cuenta que lo que tengo es lo mejor, es lo que quiero, es lo que necesito. Es lo que necesito. ¿Por qué? Porque limité mi mirada a lo que tengo en casa. Por eso Job tan sabiamente dijo, hice un pacto, prometí no mirar a nadie. Y mirar a su esposa solamente. De hecho, a pesar de todo lo que pasó, siguió con su compañera. A pesar de que dijo, maldese a Dios, morirte, porque ella también había perdido a familia. Están despedazados, destruidos. Pero solamente ese apego, esa unión que tenía, les permitió llegar hasta el final. Vamos terminando. Pensando en esto, todos tenemos en casa que gozán. Exactamente. Ratón. ¿Cuál es el ratón más peligroso de los que están ahí? ¿Cuál? El del medio, ¿no? No es el que está acá al costadito, sino el que está en el medio. Todos los tenemos. El mago y el motor de moto son uno de los más grandes enemigos. En Mateo, el Señor, es lo que dice, si tu ojito, su ojito, te es ocasión de caer, ¿qué tiene que hacer? Sacar. Si tu manito, el linda manito que Dios me dio, te hizo ocasión de qué? De caer o de caer, ¿qué hay que hacer? Cortar. ¡Guau! Cuádra el motor. ¿Qué hay que hacer? Arrancar, cortar. Arrancar, cortar. Sacar y cortar. Sacar y cortar. Sacar y cortar. Lo único que nos queda es que podemos y que debemos hacer para estar salvos. Ahora, la traducción actual, ¿cómo sería esto? Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sacarlo. ¿Cómo sería un día esto? Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué es lo que significa esto? ¿Cómo lo podemos aplicar en forma práctica? Apagala. ¿Eh? Apagala. Apagala. Pero este pasaje es más tajante. ¿Sabes lo que dice? Si tu compu te es ocasión de caer, revoleala. Sí, revoleala. O sea, vos te arrancarías un ojo. Ay, no, ni loco. Bueno, revoleala la computadora. Ah, no, ni loco. Es lo mismo. Revoleala la computadora. La televisión también. Si tienes la computadora que te alicia en tu pieza, sacalo hoy mismo. Hoy mismo. Si tienes dos, regala uno. Que quede en el comedor. Quedamos uno solo. Computadora. Está comprobado científicamente, aunque mis hijas de bronca, que digan esto, que una persona puede vivir sin internet. ¿Sabías? Cuánta risa de nervios que hay en la mañana. Está comprobado. No solamente para no ver lo mismo por el puente, sino para chumiarle al hermano. A veces estoy intentado hacer una revista virtual, tipo gente, paparazzi, cristianos. Para tener un éxito terrible, ¿eh? Para la tío visita. Está comprobado que nadie murió por cortar internet. Hacés experimento. Vas a estar, ¿viste? Cuando la astigencia vas a estar como loco. Estás mirado a un lado como si estuvieras en el cerrado en un lado. Hacés la prueba. La computadora, revoleá. Revoleá. ¿Vos sos loco? O publicá la llamada del todo libre. Me está seguido, me loco, pero de eso habla la Biblia, ¿eh? No hay de otra manera. En la versión que habla hoy, dice eso. Revoleá la computadora. No pagués más el cable. ¿Para qué? ¿Para qué? No un portal. ¿Para qué? Cortala. Lo dice la Biblia. Tú aquello que hace mal. Si te da la computadora en tu casa, compras un amplificador. Enchufala. La computadora. El volumen es super alto. Mirá si miramos lo que nos corresponde. ¿Qué se escucha ahí en el amplificador? ¿Eh? Imagina que estamos solo en el comedor. ¡Oh, y es malgó! ¡Ah, más, más! ¿Sabes cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué le están matando? ¿Lo podría? ¿Sonida todo lo que da? ¿Sí o no? No, ni loco, ¿no? Ni loco. Bueno. Pues, o revuelvan a comprar un amplificador. O comprar un amplificador como el de Biblia y se lo ponen arriba del comedor. Columen máximo. Bueno. La Biblia habla de esto. Cortala. Cortala. La única forma. La única manera. La única manera para obtener resultados, beneficios. El beneficio es maravilloso. Es fantástico. Podés decir, si es ocasión de caer. ¿Sabes lo que significa ocasión de caer? Pero no te caes en la trampa. ¿Y esto relacionado a qué? A cazar, a pescar, a enganchar con carnada. Pero no con azulito. Con el pozo que se hacía antes. Le ponía la ramita. Entonces venía el Bambi y se va para abajo. Porque está distraído. El Bambi y se va al pozo. O el Rey León, por más guapo que se va a cambiar, se va al pozo. Eso es lo que significa. Si te des ocasión de caer. La locación de caer es eso. Guarda con el caos. Dice la vila. No ignoramos la maquinación de quién? De Satanás. Maquinación es el producto, es el fruto de un plan que he calculado minuciosamente. Cuando Satanás despacito me va poniendo la barrota en mi cabeza. Y yo le voy a caer con una chica en bikini. Tan sencillo como eso. Pisa despacito. Uno no cae en la pornografía de Huelke. Se va a qué? Deslizando, deslizando. ¿Te acordás de este personaje? Este personaje, este personaje es un soldado muy famoso, muy exitoso, está en la Biblia. Se caracterizó por no perder una batalla, era un, pero, una estratega increíble. Dependía de Dios totalmente y arrasaba con todos los ejércitos. Un hombre bárbaro, bárbaro, que estuvo hoy en la actuación. ¿Eh? David. Pero en una oportunidad dejó el traje de soldado y se puso el pijama. ¿Y qué pasó cuando se puso el traje de pijama? ¿Eh? ¿Ahí se complicó? Pero ¿por qué fue el problema que se puso el pijama? Primero que no estaba en el lugar donde tenía que estar. Pero más hay algo que se menciona muchas veces en los Salmos. David decía, de mañana, tarde y noche, ¿qué? Te busco, claro, te buscaré, te busco. De mañana, tarde y noche, mañana, todo el día, medito en tu ley, en tu palabra. David, un hombre, todo el día es el día de Dios. Todo el día. Pero hubo un día que no lo hizo. Hubo un día que se dio a la terraza, se puso el pijama y sonó. Es una palabra. En nuestro tiempo, agarró la bomba y ya está. Le pasó a David, ¿cómo no te va a pasar a vos y a mí? ¿Cómo no te va a pasar? Y terminamos esta mañana mirando esta imagen. ¿Quién es? Homero. ¿Eh? Homero. Homero. ¿Qué es la particularidad? ¿Qué sobresalga? ¿Qué nota? No. ¿Eh? No. Muy bien. Eso tiene que ver con un término que utilizan la gente que está en informática, los ingenieros en informática. que significa basura adentro, basura afuera. Lo que trabaja en un sistema, saben que la basura que está adentro hay que sacarla afuera. Hay que sacarla afuera. Y esta es, por ahí, la salida, la respuesta o la solución para este problema que tal vez nos pueda atacar a veces, parcialmente o cuando está sumergido. Es una adicción. Y la adicción y la compulsión han desarrollado una determinada acción más allá de la propia voluntad. No quiero, pero lo hago. Romano capítulo 7. No quiero, pero lo hago. Bueno, es una adicción. Cuando uno hace una acción más allá de la propia voluntad y la hace en forma compulsiva irrepentidamente. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, yendo a la presencia del Señor, vos me enseñás que tengo que arrancar. Bueno, tal vez era hora que me pide el Facebook, que la compu, la venda, la regalia, el porte el cable, regale uno, uno, dos, te aviso a veces. A veces hay un costo. Y un costo para que ellos a veces tengan poca decisión, eso es la medida antrástica que está acompañada y avalada por la Palabra de Dios. Hice pacto con mis ojos, decía Job. Y esto será lo que me lleva. ¿Cómo puedo buscar la salida? En primer lugar, hablando. En segundo lugar, viniendo cuentas. En tercer lugar, aceptando el perdón del Señor. Y esto es algo que muchos no saben y sería bueno, porque tal vez a partir de mañana vamos a tener grupos en los cuales nos vamos a juntar para hablar específicamente por este tema. Porque no existen los pecados ocultos, ¿sabías? Existen los pecados privados. Ocultos o no, porque no existen las cosas ocultas en los ojos de Dios. Todo sale a la luz. Tal vez en tu tristeza, en tu desánimo, en mi falta de ganas. Bueno, ahí nos vamos a manifestar que hay pecado. Cuando la iglesia no avanza, cuando la iglesia no crece, cuando hay discusión, cuando hay demasiada iglesia, bueno, cuando hay todas estas cosas, ay, qué barro de, empieza a sospechar. Tiene que ver con que la verdad va a empezar a llenar todo el cuerpo. Tiene que ver con eso. Por eso está bueno, si uno pudiera tener grupos, dos, tres, donde orar por mí. Y uno cuando además rendí cuenta, si esta semana, no, fue un desastre para atrás. Importante, vamos a orar. Esta resolución de esto se trata. Somos familia, ¿eh? Somos familia. Buscar entre amigos, líderes, pastores, grandes, todos, todos. No tenemos excusa. Podría contar que el tiempo y yo un ejemplo de mi propia iglesia, de gente que conocemos diferentes lugares, campamentos, pero ya pasó el tiempo. Pero qué bueno sería que vos puedas tomar una determinación con esto. Arrancar, volar a la computadora, el televisor y buscar esto. Hablar, hablar lo que pasa. La vida dice, mientras me callé. Mi cuerpo no pasa ahora. Esa, mi vida dice, cuando envejece empieza a chicar y a tener poca fuerza y pocas ganas de hacer cosas. Bueno, esa es la primera. Mientras yo me quedo callado como un cubano, me voy consumiendo, me voy marchitando, me voy amargando. Por eso hay tan pocos cristianos que, o sea, tanto cristianos que no viven la vida abundante. Que hay tanta tristeza y tanto desánimo. Viste, vos vas a cualquier lugar, porque si los hermanos están un poquito desanimados. Bueno, puede ser un tema de cuestión personal, de trabajo. o enfermedad familiar. Pero, básicamente, es una persona que creo que es por este tema. O estar abarrado o metido en la vida. Y cuando uno no lo habla, de lo que le pasa, cuando uno no rinde cuenta al otro y no toma el perdón del Señor. Y esto continúa. Es algo de nunca acabar. Es algo de nunca acabar. Cuando uno puede hablar, no sabe qué peso. Y cuando uno lee en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos, ¿sabes? Nuestro pecado, si lo decimos ni confesamos, aquel que no conoce a Dios como salvador. Pero para nosotros también. El fiel gusto para perdonar y limpiar. Vamos a hablar, ¿te parece? Agachamos la cabeza. Vamos a tener un tiempo para pensar en esta mañana. Cómo llegamos a este lugar. Pensar en la barroa que tenemos agarrada en las heridas, que nos van haciendo perder el peso espiritual, haciendo que estemos raquíticos, que nos vayamos debilitando, haciendo que no podamos disfrutar de la vida plena, de la vida abundante, de la vida abundante. Esto es producto del pecado, nos apaga, nos acusa. Entonces, tal vez, tal vez, porque a mí me pasó, ¿eh? En la mente, al cerrar los ojos, se tienen las imágenes que tal vez nunca tuviste que haber mirado. Pero sigue hablando, dice, sacame estos pensamientos, limpiame. Yo te entiendo, como a mí me pasó un montón de veces. El que querés cerrar los ojos para agarrar, y Satanás te le da al cruzador, ah, ahora vas a agarrar, toma, y te mandan esas imágenes. Te mandan esas imágenes. Dice, señor, limpiame la mente, limpiame el corazón, perdoname. Quiero hacer un pacto con mis ojos, quiero que me perdones, que me ayudes a vivir tomado de tu mano. De esta manera, voy a descubrir cuál es tu voluntad, que es agradable y perfecta. Voy a poder buscar poderos que se ajusten a tus palabras, voy a buscar chicas y chicos acorde a tu voluntad. Voy a disfrutar de mi matrimonio, de mi trinidad con mi esposa, que la ponderiste, de mi esposa. Ella está contenta con mi cuerpo. Mirá que bueno, como Dios nos preserva, por eso Dios dice que no. No es porque es mal y aburrido, sino que adquiere lo mejor. Un beneficio tras otro, todo por obedecer. El resultado por obedecer es bendición, bendición tras bendición. Así que, ¿te parece? Muy bienvenido. Yo soy un personal para hablar con Dios, arreglar lo que no hay que arreglar, pedirle que le ir y lo tenga que evitar.